Si pensabas que solo una cara bonita era todo Que tontería, vaya equivocación Y con remascos médicos blancas tu te cubriste Y así perdiste tu real valor Hoy que ya el tiempo pasó y sus huellas dejó ¿Qué vas a hacer? Hoy eres solo una sombra, algo sin forma, sin corazón Solo así con el tiempo el espejo y otros detalles Se hizo más clara tu confusión Y ahora vienes pidiendo un comienzo y diciendo que te equivocaste Y otras cosas eran más importantes y que quieres regresar Para mi no eres solo un estuche de perfumes y cosas baratas Lo siento pero ya perdiste tu lugar ¿Qué buscas aquí si yo te olvidé de ti? Y ahora ¿qué buscas aquí? Por tu mala cabeza perdiste lo que te di ¿Qué buscas aquí si yo te olvidé de ti? Y cuando el tiempo pasó hasta tu cara bonita también se llevó ¿Qué buscas aquí si yo te olvidé de ti? Y tú eres solo un estuche de cosas baratas Andas de crema, cosmético y langas ¿Qué buscas aquí si yo te olvidé de ti? Y solo te importó lo material y así te olvidaste de amar Te equivocaste Lindo que es amar Y bueno Y la niña quiere volver Pero no se va a poder Escucha el coro Mira que ya todo se acabó Hasta tu cara bonita Bonita se acabó Cuando te miraste al espejo Empezó la confusión Mira que ya todo se acabó Hasta tu cara bonita Bonita se acabó Es que eres solo una sonra Aquello que yo me tomo Es que eres solo una sonra Aquello que yo me tomo De verdad que te equivocaste Y ya no vas Por eso Mira que ya todo se acabó No queda nada de ti Un cuarto de hora ya pasó Mira que ya todo se acabó Y maltrataste mi cariño Y destrozaste la ilusión Mira que ya todo se acabó Y esa cara bonita De veras no te duró Mira que ya todo se acabó Oye y ya no te quiero Ya no te quiero Mira que ya todo se acabó Se te cayó la mascarita Y tu cara bonita